Para solteros, para divorciados, para gente que se quiere casar, para gente que respecto al matrimonio porque en septiembre se estrena Mi Primera Boda, protagonizada por Natalia Oreiro, que está divina, entre paréntesis y Daniel Hender, lo fuimos a ver y esto nos contaban sobre la película Si, quiero Si quiero, piénsenlo bien antes de casarse Adrián, no se quiere casar Esta pareja me encanta y acá con este cartel de Mi Primera Boda Natalia, te casaste y ya te hicieron un hijo Si, ya estamos, ahora va a ser mi primer bebé, la próxima nota Ahora, que es lo que tiene esta película para que ustedes le digan a la gente Si tienen que ir al cine a verla, como la venderían esta película Para mi hay muchas razones por las que la tienen que venir a ver Creo que definitivamente todos los que se están por casar tienen que venir a ver Mi Primera Boda para tomar una buena decisión Y si sobre todo Arrepentirse Claro, exactamente Y si están por invertir una fortuna en una fiesta, vení a verla a ver si te relajas un poco Pero, digo, no solo tiene cosas malas el casamiento, tiene cosas preciosas Un grupo de salvajes que desean ser tu familia y tus amigos Deboran la comida, rompen sillas, ensucian baños, dos chivados Pasame más vino, se vino la pachanga Realmente un desastre Ahora, si todo eso pasa, quiere decir que tu fiesta fue un éxito La película daba para todo y se hizo igual con una seriedad absoluta siguiendo este guion que era maravilloso Y lo que iba a decir, que me olvidé Y para lo que estoy haciendo a tiempo desde hace un ratito Era que, ¿de qué estábamos hablando? La película ¿Por qué tienen que venir a verla? No, eso ¿Por qué tienen que venir a verla? Y vos habías hablado de... De que si te estás por casar tenés que venir a verla Ahora sí, ahora sí Discutíamos con Natalia y con el director Si una pareja que se está por casar va a ver esta película ¿Se pelean a la salida? Y yo creo que no En un momento muy especial de sus vidas, ¿sabes más? Llega esta película ¿En tu caso, en qué momento te encontrás presentando esta película? Yo estoy panzón Pero no tengo nada ahí adentro más que, bueno, comiendo bien y claro Porque para la peli mi personaje Leonora lo hizo adelgazar Cuatro kilos Y no había copa Para que entrara en el frac Que estás muy guapa Básicos Solo les interesa marcar territorio Debe ser algo animal Algo de la especie Y vos Nati, que te voy a preguntar si tenés una pancita hermosa Por partida doble Porque siempre hacer una película es tener un hijo Uno espera mucho más de nueve meses Hace tres años que estábamos con este proyecto Así que el primero de septiembre doy a luz Y después, en lo personal, muy feliz Digamos que es un varón Porque Susana confundió un poco a la gente No saben qué es lo que vas a tener Es una mujer, es un nene Creo que es un varón Dicen que cuando las mujeres están embarazadas de hombres Están mucho más bonitas ¿No decís? No, no, es que es verdad Igual no estoy comiendo Me estoy de forma Te digo que estamos para competir, Natalia Ahora yo estoy tapada Pero estamos con un escote ¿Un hombre o algo? ¿Ya pensaste? Pensamos de algunas cosas Pero todavía no lo definimos Porque nos enteramos hace muy poquitos días De que era varoncito Después te lo digo ¿Después me lo tirás? Sí, Daniel Porque como fue durante la filmación No sabemos bien de quién es Estamos viendo Y me encantó haber trabajado con ella Esta parte la editan, Dani No, no, justo Pongan solo esto que es lo que vale No, Nati que está divina en la película Y que la verdad es que es un placer Mándenle un beso por favor A la gente de Telefe Noticias Que inviten a ver la película Gente de Telefe Noticias Gente de toda la Argentina A partir del 1 de septiembre Vengan a ver mi primera boda Exactamente Vayan a verla Y sigan pensando en esto A pesar de las noticias Que vienen a continuación Cásense Que el amor es lindo Pero que sos un camionero Dame una sola razón Para que me casé con vos Bueno, ahí estamos viendo Lo que vendría a ser El álbum de bodas Que siempre hay en un casamiento Natalia ¡Qué emoción! Sí, es lindo Además, mucha gente A la que le he preguntado Con respecto al casamiento Mira, Cristina Se está empezando a emocionar Un poquito Tiene energía casarse No No digas nunca Porque ya te he ido en el altar Cristina Portate bien Me falta Romeo No lo encontré todavía Ya me vas a encontrar Vas a ver No Volví a San Lorenzo Supongo que hizo un gol El otro día Ah, no, lo va a decir Siga, siga, siga Estamos viendo acá Lo que vendría a ser Todo el casamiento Con un elenco Le vemos a Solita Marcos Musto La verdad Que la han pasado súper bien Ese es el momento de la fiesta En donde mejor la pasan Porque claro Se juntan los primos Con las amigas de la novia Y se arma Una linda ceremonia Vayan a ver Un tole tole Un tole tole Interesante Bueno, ahora vamos a hablar Con respecto a la música Porque hay una banda Que se hizo muy conocida Más que Un tole tole